Muchas gracias por tomar la llamada al Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, Juan Alfonso Mejía. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Al contrario, querido Víctor, te saludo a ti y a toda tu audiencia ahí en línea directa. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Muchas gracias. Inicia la tercera semana de clases presenciales. ¿Cómo vamos en Sinaloa? Inicia una tercera semana donde estamos concentrados, Víctor, ha sido en el monitoreo de los casos. Ahí es donde en esas 1.157 escuelas que iniciaron de manera presencial, pues hemos estado monitoreando su comportamiento, qué pasa con el virus al interior de las escuelas, más allá de lo que sucede en estos reportes de los cuales has dado claridad hace un momento. Pues ahí es donde ha estado centrado nuestra atención. Te comunico a ti y a la audiencia que hasta el momento se han reportado tres casos. Uno en Abolato, otro en Culiacán y otro en Badiraguato. Y afortunadamente, bueno, no ha habido un brote, aunque estos casos sí registrados de manera positiva. Entonces, tres casos confirmados oficialmente. Uno en Abolato, uno en Badiraguato y otro en Culiacán. ¿Así? Sí. Una primaria, una telesecundaria y otra primaria, perdón, también en Badiraguato. Estamos hablando exclusivamente de escuelas públicas, ¿verdad? Porque hay un caso en una secundaria en un colegio privado de Guasave también. Escuelas públicas. A este caso que me mencionas, no tengo conocimiento, pero probablemente más tarde me lo harán de conocimiento, pero bueno, no se me sea raro que tú lo conozcas antes que yo. No, bueno, es que aquí nos llegan los reportes, pero los que deben dar la información oficial son ustedes, por eso pregunto. Entonces, ¿no es oficial este caso de Guasave? No lo conozco, pero más tarde espero tener mayor información y lo haré de tu conocimiento. Estamos hablando con el Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, Juan Alfonso Mejía. Muy temprano presentamos tus declaraciones, doctor, donde dices que por el momento se descarta incorporar a un mayor número de escuelas a clases presenciales. Mira, creo que el semáforo nos ha servido sin duda como un referente. Así lo hicimos incluso notar en una normatividad que establecimos aquí en Sinaloa entre salud y educación. Y ese es un referente que nos va permitiendo saber lo que está sucediendo más allá de la escuela. Recordemos que la focalización de las escuelas que seleccionamos vienen de dos ejes. Uno, que tiene que ver con la urgencia educativa y dos, con la factibilidad sanitaria. Así es que en principio te pudiera decir que sí, podremos ir buscando un segundo paquete de escuelas hacia adelante para ir incrementando esta presencialidad. Pero lo más importante sigue siendo primero monitorear. Así es que han pasado 15 días, están estos tres casos, no hay que bajar la guardia. Y creo que hasta tener simplemente mayor control sobre este monitoreo, podremos imaginar una segunda fase en la presencialidad. Secretario, en estas escuelas, en estas tres escuelas en donde oficialmente ya se tienen detectados tres casos de COVID en niños. Estamos hablando de nivel básico. Fíjate que en Culiacán fue efectivamente niños, un niño y una niña. En Culiacán y en Nabolato y en Bairaguato fue un docente. Ah, claro, en Bairaguato es un maestro. ¿En alguno de estos planteles se decidió cerrar la escuela o cerrar el aula, suspender clases presenciales en esos planteles o no? Tanto en Culiacán como en Nabolato se cerraron. Están cerrados. Así es. ¿Y en Bairaguato con el caso de este maestro? No fue el caso de la escuela del docente. Afortunadamente el docente se dio cuenta bastante a tiempo y no ha sido necesario de momento cerrar esa escuela. Pero sí en los otros casos donde incluso se llevaron a cabo pruebas con días posteriores a los niños y otros maestros que estuvieron ahí presentes. ¿Tienen claro dónde se infectaron estos dos en el caso de los alumnos? Vaya, yo no me atrevería a decir dónde se infectaron. Lo cierto es que sí estuvieron en la escuela ya habiendo registrado algunos de esos síntomas. Y pues con eso es suficiente para retirarnos 14 días. Ahora, como te comento y agradezco enormemente a la jurisdicción de salud. Estuvieron en la escuela, hicieron pruebas a alumnos y docentes que estuvieron esos días y se tomó la determinación, a pesar de que salieron negativos, de aún así pasar a los 14 días de aislamiento. 14 días, se cierra la escuela también en 14 días. ¿Puede abrir de nuevo si no hay alguna otra indicación por parte de la Secretaría de Salud? Así es. Y ahorita nos mantenemos muy atentos, a pesar de esto, el primer caso se debió haber registrado el miércoles, el Día del Grito, creo, en la mañana, un día antes, perdón. Y luego, creo que dos días después sucedió el de Culiacán y esperamos dos, tres días para hacer pruebas. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a decir, se confirmaron negatividades, perfecto, pero habrá que estar atentos. Nos preguntan también cada vez que entrevistamos, secretario Mejía, ¿la vacuna de refuerzo para los maestros ya tiene fecha y algo que decir sobre esto? Mira, este es uno de los temas donde hay diferentes opiniones. Yo tengo mi opinión, asumiendo que no soy docente, y he pedido que haya una vacunación de refuerzo para la tercera semana de noviembre o primera de diciembre. Y luego hay un debate entre, dicen algunos que los laboratorios, dicen otros que hay otro tipo de razones que son más comerciales. Lo cierto es que creo que será importante que técnicamente salgan a argumentar a este respecto. Mientras eso hacen, yo como secretario de Educación he pedido, y se lo pedí directamente al subsecretario López-Gatell, que aquí lo están esperando los docentes en la tercera semana de noviembre. Eso es bueno, hasta noviembre. Ya no estarán ustedes en la administración, ¿no? Por eso me parece importante hacerlo desde ya, y no dejarlo al garete. Ahora, insisto, creo que esto será importante la parte técnica, y son muchas cosas las que se dicen, y hemos visto la propia vacuna CanSino, los laboratorios pues terminaron diciendo primero que no, luego que sí. Y, en fin, creo que eso no les da tranquilidad a nuestros docentes. En todo caso, sí hay una tranquilidad durante seis meses, y eso termina hasta la tercera semana de noviembre, de manera específica. Secretario Mejía, estamos hablando con el secretario de Educación Pública y Cultura del gobierno del estado, Juan Alfonso Mejía. Si se presenta un solo caso de COVID en una escuela, ¿la escuela tiene que ser cerrada por 14 días? No, el protocolo diría que si se presenta un segundo caso dentro de los siete días posteriores a ese primer caso, entonces se cierra. Pero yo comprendo que haya ciertas escuelas que no van a esperar un segundo caso, como ha sido en este caso en Abolato y en Culiacán, y decidieron cerrar, y yo creo que aquí es importante nuevamente la autonomía de la escuela, son ellos quienes conocen el entorno, y si deciden cerrar, me parece excelente. Bien, y bueno, si cierran 14 días, regresan dentro de, al cumplirse este plazo, y si se presenta otro caso, ¿tendrán que volver a cerrar? Sin duda, o sea, nuevamente empieza este ciclo. Ahora, me parece muy importante, y estamos trabajando de manera muy específica en un programa de monitoreo, y yo espero estarlo comentando para finales de esta semana o principios de la que sigue, quizás un poco diferente a lo que ha trabajado la federación, algo que le sirva a los directores para tomar decisiones, pero sobre todo que le permita tomar decisiones en el momento de acuerdo a estas realidades que estamos viviendo. Si un director cierra hoy y 14 días se le vuelve a presentar otro caso, pues por eso hablamos de dos casos, también por la parte del ritmo y los contagios que puedan generar al final de cuentas cadenas de contagio. Si se presenta uno 14 días después, pues no es una cadena porque pasaron 14 días, empieza nuevamente el proceso. Eso es. Secretario, en el caso de las escuelas que regresaron a clases presenciales, la evaluación que ustedes llevan prácticamente a diario o cada semana de los contenidos de los trabajos en sí y de la recuperación de los alumnos que estaban en riesgo de perder el ciclo escolar, ¿se tiene ya alguna información sobre esto? Entiendo que este proceso es parte, el principal esfuerzo que se está haciendo es para recuperar alumnos que estaban rezagados. Mira, la semana pasada incluso estuvimos no solamente en el tema de alumnos rezagados, sino aplicando evaluaciones sobre cómo vienen nuestros alumnos. Esta semana estaremos viendo, pues a lo mejor parte de sus resultados. Como tú sabes, aquí en Sinaloa hemos buscado replantear la totalidad del ciclo escolar para que los docentes no tengan nada más 10 días para recuperar aprendizajes de los últimos 18 meses, lo cual me parece un poco complicado, por decirlo menos. Así es que creo que lo más importante en este momento, como bien dices, es ubicar a aquellos niños que estaban en riesgo de abandono y tendremos cifras en estos próximos días de manera más clara y las estaremos informando aquí contigo, Víctor. Muy bien, de antemano, muchas gracias. Y finalmente, ¿el semáforo en verde permite ya el regreso a clases de manera general, en teoría? No, ojo, nosotros vamos a mantener nuestra estrategia y nuestra estrategia es gradual y sigue siendo focalizada y sigue tomando en cuenta los contextos, voluntariedad de los padres de familia y luego que la escuela decida. Entonces, de ahí no nos movemos. El semáforo ciertamente le permite a las escuelas aumentar la proporción de estudiantes que pueda tener en presencialidad. Aquí en Sinaloa marca desde un 75% hasta una totalidad. Puede haber escuelas que empiecen a convocar a la totalidad de los alumnos, pero todavía necesita la voluntariedad del padre de familia. Ahora, seguimos en esa lógica de 1,157 escuelas. Ciertamente, con el semáforo verde, habrá algunas que nos empezarán a levantar la mano diciendo, yo quiero ir, quiero empezar a moverme hacia la presencialidad. Pero nosotros, de manera específica, preferimos primero tener claridad en ese monitoreo. Así es que, si bien es cierto el semáforo verde, tranquilos, seguimos en nuestra estrategia. Un rato de escucha, nos dice en Esquinapa que en ese municipio las escuelas no están dando clases de manera presencial, pero en casos de, dice, compañeros infectados, probablemente sea un maestro, así como un alumno de una escuela estatal, según se refiere en una escuela, José Gutiérrez, ¿sí hay clases presenciales en Esquinapa o no? Sí hay clases en algunas escuelas, ahorita te daré el dato, si me lo permites, apenas colgando te lo paso, y sí hay escuelas que tienen presencialidad en Esquinapa. Nos comentan de, al parecer, algunos maestros infectados, esto obviamente es lo que nos están diciendo, habría que confirmar, es en la escuela José G. Gutiérrez, y la otra es, dice acá, Caldera Grave Moreno, me dicen, no sé si está bien escrito, pero aparentemente algunos casos de COVID en maestros en Esquinapa. Y finalmente, un minuto, para la cuestión de las escuelas que fueron dañadas por las inundaciones, entiendo que hicieron ustedes un diagnóstico, enviaron ya la solicitud para reparaciones, ¿hay alguna respuesta por parte del gobierno federal, ya? Todavía no han resuelto nada, fueron 611 escuelas, lo que hicimos fue buscar adelantarnos y darle mayor asertividad a ICIFE para que haga la inspección necesaria y se llene la documentación, y sobre todo que también en esa declaración de emergencia no se queden fuera las escuelas. Ahora, dependemos de la respuesta o la capacidad de respuesta del gobierno federal. Eso es, ¿y hasta ahorita nada? Hasta ahorita no tenemos respuesta. Eso es, me dicen que son escuelas estatales, lo de Esquinapa. En la Caldera están tres niños de una misma familia, uno de primer grado, uno de tercero y otro de sexto, y padres de familia, al parecer hay un brote de COVID. Al parecer, subrayo, esto pues habría que confirmarlo. Secretario, pues muchas gracias y estaremos atentos a lo que sigue en la información, tanto de la reparación de escuelas, ojalá que tengamos buenas noticias en los próximos días, y en el seguimiento de esta tercera semana de clases presenciales en Sinaloa. Así es, y yo lo estaré informando aquí puntualmente contigo, hoy en la tarde tenemos una reunión con el equipo, y vamos monitoreando a partir de ahí, mañana y tarde, mañana y tarde, y así sucesivamente, y lo estaremos informando aquí contigo, querido Víctor, en línea directa. Un fuerte abrazo, y ya lo sabes, sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias, secretario, gracias, buenos días. Hasta pronto. Es el doctor Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. Vamos a una pausa, y regresamos más, tenemos aquí...